¿Cómo se pronuncia este juego? Ah, la carrera del sacrificio Sacrify Run Vamos a probar Yo he jugado He jugado como tres veces, la verdad En una partidita, así A ver si consigo aumentar mi... Bueno, pues la cuestión es Hay que llevar a estos minions al final Fácil y sencillo, ¿no? Pam, 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 pala, pam No se tiene que chocar Ni que solatras los mate Ni caerse por la grieta Eh, ¿qué más? Bueno, sí, hay que bloquear Hay que fallar como cerdos, ¿veis? Aquí, por ejemplo, alguno se cae ¡Ah! Ese se ha suicidado, literalmente Ha dicho... Esos también, han dicho No aguanto esta... Eh, masacre eterna Y han dicho Meteo, ya está ¿Proqueamos? Hijo de tu puta madre ¿Aguro morirá? ¡No! Bueno He procreado Tenía cuatro Me he quedado con tres A veces es mejor quedarse con dos Y he tomado por suelo ¡No! Es que lo bueno es procrear, tío Bueno, follar como cerdos, ¿no? Y como conejos ¿Qué es mejor? ¿Follar como cerdos o follar como conejos? Si follas como conejos Pues como que hace mucho, ¿no? Buah ¡Adiós! Buah, así están perfectos Para llegar al final Así ya no Así uno muere seguro ¿Proqueamos? Me he quedado, creo que con lo mismo Igual uno menos ¡No! Para, pa, pam Pam, pam Para, pa, pam ¡Ja! Tuve una quinta Ahí Es hora De que os sacrifiquéis Para el bien mayor Pues eso Pues hora De sacrificarse Tan, tan, tan Todo, todo, todo ¡Yo primero! Y estas somos Mi novia y yo Que somos tan listos De que nos vamos ¿Qué? ¿Esperabais otra solución? O sea, a ver Es que con mi novia y yo Somos listos O sea, no O sea, en cuanto yo me iba a tirar Mi novia me agarró Y tú vete pa' acá Vamos a hacer más hijos Bueno Hijos ¡Suscríbete al canal!